En este vídeo y en todos los próximos hay un código de 20 huevos de mi leyenda de regalo para el primero que lo encuentre, presta mucha atención. Muy buenas gente, soy Kero y os traigo un nuevo vídeo en que vamos a estar por aquí viendo una cosa muy interesante que ha estado sucediendo estos últimos días en varios servidores en los rangos más altos y es que básicamente, sobre todo en China, ha empezado a haber cierta tendencia de itemizar con doble sanguinaria a algunos personajes. Dirás, doble sanguinaria siempre ha estado ahí y nunca se ha jugado, hay algo subóptimo ahí, ya lo sabemos todos, muchos no saben el qué, pero sabemos todos que hay algo subóptimo ahí y entonces por qué se está haciendo, ¿no? Bueno, el asunto es que si hay algo subóptimo, había algo subóptimo en esta combinación, os lo voy a contar bien porque necesitáis saber esa información para entender por qué se está jugando esto, ¿vale? El asunto llega cuando lo que hacen con sanguinaria, cuando se trata de combinar objetos iguales para nerfear un poco el hecho de combinar dos sanguinarias es básicamente que cuando tú juegas dos sanguinarias lo que hacen es combinarse los escudos. Una de tus dos sanguinarias no se activa, mientras que la otra en vez de darte un 25% de escudo te va a dar un 50% de escudo y de esa forma obtendrás un 50% de escudo durante 3 segundos, ¿vale? O 5, no sé cuántos segundos son, pero básicamente durante un tiempo específico que es el que sería de una sanguinaria, lo cual hace a doble sanguinaria mucho peor en bichos con mucha vida porque es mucho más complicado quitarle toda esa vida, ¿no? en el tiempo que toca. Entonces, básicamente lo que acaban haciendo en este caso los jugadores es no optar por doble sanguinaria porque muchas veces los sanguinarios van en carries con mucha vida de base, lo cual hace que normalmente un escudo del 50% de la vida en tan poco tiempo no lo acabes gastando, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasa? Hace poco, básicamente, se hicieron unos cambios al juego y entre todos los cambios al juego que hicieron hicieron cambios a los objetos. Estos cambios a los objetos parece que han desconfigurado esta cosa que le hicieron a la sanguinaria de forma que ahora la sanguinaria puede activar los dos escudos, es decir, primero salta una sanguinaria y después salta la otra, ¿vale? Pensad en el código del juego como un, ¿vale? Lo que está configurado es, ¿vale? Mientras tengas, cuando pongas doble sanguinaria simplemente significa que solo se activa una sanguinaria pero el doble de escudo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por algún motivo ese, solo se activa una sanguinaria, se ha desactivado, se ha quitado, ¿vale? Por un bug o lo que sea, pero no se ha quitado el activo al doble de escudo. ¿Eso qué significa? Que en vez de darte, ya no solo no darte los dos escudos de golpe, sino que darte primero uno y después otro, además te da los dos escudos de toda la vida del 50% que nunca te tendría que dar. De esa forma acabas optando por una ficha con dos escudos del 50% de la vida, lo cual lo hace absolutamente ridículo en ciertos casos. Dirás, bueno, eso da igual porque igualmente es que al final si mi Jack se queda solo, por ejemplo, si lo juego con Jacks, pues no tiene sentido, ¿no? Porque el Jacks solo igualmente no va a hacer nada. Ya, tenemos razón, porque además es que van a hacer focus a fichas distintas y no va a tener ningún sentido. Bueno, completamente cierto. En Jacks no funcionaría tan bien. No deja de ser decente, pero no funcionaría tan bien. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Qué es lo que hace la gente para convertir esto en algo completamente ridículo y abusable? Vale, jugar una ficha que prácticamente nadie juega, ¿vale? Esta ficha es set. ¿Por qué jugamos set? Set es una ficha que de base se mete escudos. Set es una ficha que de base tiene bastante daño. Set es una ficha que se puede activar el mecha y se puede activar sinergias defensivas de armadura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el mecha le da la vida que necesita la sanguinaria para que todo ese porcentaje de vida en escudos sea más grande. Pero es que además set gana la armadura, que no gana por las dos capas que le estás metiendo, la está ganando con su sinergia de defender. Pero es que además set es una ficha que se mete escudos de base y por lo tanto, además pega relativamente mucho. Cosa que va a hacer que además este set, obviamente nunca va a ser tu car, sino que va a ser tu tanque, pero que se vaya a ir curando poco a poco, ¿no? Por lo tanto acaba siendo como la ficha perfecta, el encaje perfecto, el broche de oro para esta combinación de objetos mugueados, los cuales se están viendo cada vez más, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver una partida en la cual simplemente me regalan jacks y acabo prefiriendo pivotar a la compo de set, ¿vale? Con una compo final bastante mediocre, ha causado un pequeño low roll de set en fase 4, ¿vale? Pero bueno, realmente esto importa menos, lo que acaba pasando es claro que es que simplemente pues acabamos jugando una partida muy interesante con bastantes buenos resultados, jugando el set y con ejemplos muy claros de cómo funciona el bug y de por qué hay que jugar esto en ciertas situaciones, ¿no? Entonces simplemente eso, pues acabamos optando por de momento empezar esta fase 3, ganar toda la fase 3 poco a poco, obviamente no tenemos por qué ganarla, ¿vale? Aquí de momento se nos plantea bien, pero yo prefiero, o sea, decido sacrificar esa posible win streak, ¿vale? Al ver este Draven simplemente para meter mecha allá y poco a poco ir pivotando a la mesa, ¿vale? Mi intención es clara, quiero jugar el set, ¿por qué? Bueno, básicamente obviamente es para enseñároslo a vosotros, si no, no hubiera sido como una cosa tan clara, pero simplemente decido que pues quiero jugar el set y que voy a hacer lo que sea para jugar el set. En otras situaciones vosotros simplemente pivotáis en la 4-1 si os dan 3 sets o en el momento en el que obtengáis la segunda sanguinaria. Yo aquí tengo una sola sanguinaria y voy a tener que priorizarla y tal, obviamente esto no es la jugada correcta, aunque podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? Podéis jugar a forzarlo si lo queréis forzar, podéis probar. No sé qué tan bien os salga, quiero decir, toperaréis más de lo que no topéis porque está roto, pero no sé hasta qué punto, si lo jugáis solo una partida os va a ir bien o no, porque no tengo suficientemente evaluada la composición como para decir, vale, no, si la juegas siempre topeas o 99% topeas con estos objetos o con estos no, no os lo sé hacer. Yo sé que los objetos perfectos de set son doble sanguinaria, más en ciertos casos titans o en ciertos casos bramble o cosas así, o incluso el objeto este, no me acuerdo cómo se llama, el de orn, ¿vale? Que te da, que es lo wea a los enemigos, también es muy bueno, sobre todo contra compos de duelistas, que es uno de los principales contos de esta composición, ¿vale? Básicamente porque al final una de las gracias de este set es que no existe daño que se lo baje, pero sí que existe daño que se lo baje si ese daño es duelistas, ¿vale? Hay algo, por cierto, que no he comentado, que es que hay otro holder de este objeto, que obviamente muchos sabréis cuál es, o sea, de este objeto de este bug, muchos sabréis cuál es, porque es bastante lógico teniendo en cuenta que de base, de base tienen las mismas sinergias que el set, ¿no? Es Wukong, ¿vale? Obviamente si sacáis Wukong al 3 y os dan doble sanguinaria sigue siendo igual de bueno, porque obviamente toda esa vida extra que gana y toda la curación extra también sigue siendo muy óptima. Obviamente recomendable objeto de daño, ¿vale? Por lo tanto no le pongáis doble sanguinaria y titans, sino que jugad doble sanguinaria más, por ejemplo, chispa iónica o guanteleto enjollado, ¿vale? Pero perfectamente se puede jugar así, de hecho es bastante bueno y también es bastante recomendable, ¿vale? Si alguien quiere enfocarse en la composición de Wukong, pues obviamente os la voy a dejar por ahí, no sé cómo os la voy a dejar, pero os la voy a dejar en algún momento del vídeo, igual al final, ya veremos, ¿vale? Igualmente, lo que sí que es claro es que por aquí estamos jugando esto y obviamente tenemos que perder estas dos rondas porque estamos pivotando al set y nuestra mesa es bastante mediocre. O sea, fijaos en que nuestra mesa ahora mismo es todo fichas al 1, malillas, ¿vale? Estamos cambiando la mesa poco a poco. Estas dos rondas he decidido sacrificarlas simplemente para llegar a esa posible mesa de late, ¿vale? O de mid game, en la cual pues obviamente optaríamos por un set al 2, más una frontlane, la que sea, perdón, una backlane, la que sea. La que sea significa la que sea, backlane genérica de épicas barra legendarias, da absolutamente igual, ¿vale? Incluso cosas como zona 2 te pueden servir en fase 4 perfectamente, ¿vale? Entonces, simplemente por ahora estamos ahí, hemos quedado unos 50 de vida, vamos muy bien porque podemos subir ya al set prácticamente. Tenemos este driven al 2 que obviamente va a mejorarnos un poco la cantidad de vida que va a tener nuestro set. Y fijaos como tenemos eso, 50 de economía y ahora simplemente nos quedará a rolear por dos sets. Nadie está jugando set, en teoría nos tiene que salir, ¿vale? En este caso en concreto ya os digo yo que no nos sale. Vamos a tardar mucho en hitar el set. Bueno, en este caso ya os digo es lo que hay. Por cierto, no he probado ni he visto a nadie probar triple sanguinaria. Probablemente si no lo ha probado nadie o si nadie lo está jugando es porque es malo, ¿vale? Pero la doble sí que es muy buena y ahora vais a empezar a ver un poquito los motivos, ¿vale? Aquí vamos a estar de momento cambiando un poco la mesa, buscando las mejores fichas en cada momento. Va a acabar siendo ese Juani por aquí también. Y esta sería un poco la combinación a la que optaríamos, ¿vale? Esta ronda en específico este tío no sé qué está haciendo. Está re-roleando algo pero parece que aún no ha roleado. Ya ha salido mal, yo creo que sé qué le ha pasado. O sea, con Bleach Crono 3 es increíble. Pero básicamente en la siguiente ronda vais a poder ver claramente dos cosas, ¿vale? La primera es cómo funciona esto y la segunda es el counter de esto principal que es Duelistas, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a rolear y vamos a sacar el Mecha Prime. ¿Vale? Algo muy interesante de esta composición es que se puede jugar con 5, se puede jugar con 3 mechas, ¿vale? La diferencia principalmente entre 3, 6, 5 mechas es que obviamente con 5 mechas tanquea igual pero pega el set, ¿vale? ¿Pega mucho? No, no ha pegado mucho, pega, ¿vale? O sea, hace daño. ¿Qué significa que hace daño? Obviamente que hace daño significa 3.000, 4.000, 5.000 de daño por ronda. Lo cual significa pues un poquito de curación, ¿no? Tiene doble sanguinaria, pues igual se cura 2.000 o 3.000, 65 por auto, ¿no? 200, 65, 65, pum, 200, 65, 46, 43, pum, tal, ¿vale? Se va curando. Pero fijaos, ¿eh? Como realmente los duelistas nos destrozan bastante. Si os habéis fijado bien, os habréis fijado en que han saltado dos escudos gigantes, ¿vale? De hecho, vamos a volver a poner esta parte en específico porque creo que vale mucho la pena que os fijéis en cómo saltan los dos escudos, ¿vale? Fijaos. Bajamos, pum, un escudo gigante, ¿vale? Pero pum, se mete otro. ¿Veis? Este escudo no es de la habilidad, ¿vale? Porque el escudo de la habilidad es mucho menos grande. ¿Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Pues eso es el bug que activa un doble escudo del 50% de la vida del ser, ¿de acuerdo? Diréis, bueno, no es tan increíble, no es tan loco. Es muy loco. ¿Por qué es muy loco? Es muy loco porque es darle, en plan, en vez de la mitad de su vida, estás dándole el 100% de su vida. Es jugando un mecha, pues igual son, yo que sé, 3.000 de vida extra o algo así, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, que obviamente es una cantidad inhumana o 4.000 de vida extra. Obviamente no puedes darle a alguien 4.000 de vida extra, ¿vale? Porque, gratis, porque obviamente no está bien. Fijaos, ahí salta el primer escudo. Y eso es lo que os digo, con el primer escudo ya de base, destrozas a la gente como para que no haya un segundo escudo por ahí dando vueltas, ¿vale? Esto obviamente, la recomendación es que aquí tengas set al 2, ¿vale? Por cierto, si aquí no tienes set al 2, en este punto tienes un problema, ¿vale? O sea, nosotros aquí, si no me equivoco, lo que vamos a hacer es rolear al 8 y rolear todo el oro sin que nadie tenga ningún set, ¿vale? Itemizado ni nada. Entonces, obviamente hay que tener eso en cuenta. Aquí subimos ya al 8, 40 y pico de oro al 8. Vamos a rolear, ¿vale? Sacamos esta Riven al 2 que realmente ya no nos importa tanto, pero bueno, simplemente vamos sacando upgrades y tal. Por ejemplo, puedes jugar esta como Buckling, ¿vale? La Velvet, sale absolutamente igual lo que juegues, lo que importa es que hagas una mesa en condiciones, ¿no? Aquí pues vamos a piquear este set, lo cual está muy bien. Quiero recordar que durante este game me saldo un set, no sé cuándo es, la verdad. Tampoco importa mucho porque al final lo que acabamos haciendo aquí es, como veis de momento, ganar rondas con mucha facilidad, pero hitear set, hiteamos muy tarde, ¿vale? Entonces, toda esta partida es con set al 1, la gran parte de ella, ¿vale? Igualmente, lo interesante de la partida obviamente no es el set, sino es la sinergia y con qué fichas es buena, que es buena con set y con Wukong. Esta Riven, por cierto, la mantenemos dentro por lo que te digo. Primero, porque la hemos hitado al 2 y es una de las pocas fichas que tenemos al 2. Y segunda, porque es la única holder real de una capa de fuego que tenemos por ahora, ¿vale? Eso obviamente nos obliga a mantenerla. Pero en general esa Riven no va, ¿vale? O sea, tú aquí lo que quieres es, pues 5 o 3 mechas y mesas legendarias. Mesas legendarias, B.A.C., ya sabéis, Eko, Leona, Alistar, Nunu, Yana, Soraka, Miss Fortune o lo que sea, el carry que queráis, ¿vale? Incluso Samira, Felios, ¿de acuerdo? Simplemente un carry, un carry de daño físico, de daño mágico, pero típico carry legendario o épico que se combina con una mesa de legendarias, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí, pues en este caso en concreto, vamos a acabar optando por hacerle gorro Shoujin a nuestro carry, sea cual acabe siendo. En este caso es Miss Fortune, le hacemos un gorro Shoujin, pues ya está. Tenemos aquí un par de objetos útiles. Y vamos a acabar optando por hacer Sable Pistola en la Leona. Más que nada, porque aquí hay un par de cosas mal hechas, pero bueno, es porque en este momento no sabía pensar. Acabamos haciéndole Sable Pistola en la Leona básicamente por dos motivos. Primero, obviamente que de momento Sable Pistola en la Leona es bastante bueno de base, porque es que de por sí como que Leona tiene un montón de daño y lo cual hace que se cure mucho el equipo en general. Y segundo, porque es un objeto bastante bueno en este tipo de combinaciones con mucho escudo, porque obviamente una de las cosas que hacen mejor los escudos es darle tiempo al carry para curarse de vuelta, ¿no? Entonces eso, el Sable Pistola con la Miss Fortune en este caso, cuando se la pueda dar, obviamente lo que hará principalmente es curar al set, ¿vale? Lo cual nos viene genial, ¿de acuerdo? Y ya os digo, una de las principales cosas es que obviamente no necesitáis hacer más frontlane, porque este set ya os hace de frontlane del todo, ¿vale? En este caso en concreto estamos haciendo bastante frontlane porque no tenemos más remedio, pero realmente aquí podéis poner toda la backlane que queráis, no pasa absolutamente nada. Obviamente el tío este de los duelistas nos va a ganar todas las veces, absolutamente todas, y no vamos a poder hacer nada al respecto y mucho menos sin set al 2, ¿vale? Pero en general, normalmente tampoco podrías dar nada contra un tío que va tan high roleado en duelistas. Mi mejor recomendación para poder ganar a un tío de duelistas es meter Urgot, Fiddlesticks, Urgot, Fiddlesticks y tener una ficha que haga bastante daño, o incluso dos fichas que hagan bastante daño, para que se la puedan burstear de 100 a 0, ¿vale? La composición. Entonces, los ítems de Miss Fortune tampoco son los más óptimos del mundo, ¿vale? Los de set sí que no están mal, pero incluso para jugar contra duelistas, los ítems de set, pues incluso mejor un Abramble o algo así, ¿no? Entonces en general no tenemos para nada los objetos más óptimos para jugar contra él. Obviamente, por ejemplo, Nunu es una mala ficha para jugar contra duelistas. Igualmente en este caso nos regalan un 1 al 2, lo vais a ver y obviamente nos vamos a quedar un 1 al 2 si nos lo regalan porque es completamente lógico, ¿vale? Sigue siendo un 1 al 2, habrá que jugarlo y ya está. Bueno, entonces en muchas partidas no puedes como decidirte por lo que más te guste, sino por lo que te dan. Entonces en este es uno de esos casos en los cuales pues acabamos simplemente con un 1 al 2. No es la legendaria que queremos, pero es la legendaria que nos dan. Estando al 8 no podemos decidir qué legendaria queremos, así que simplemente pues tenemos esta partida. Aquí vamos a directamente enfrentarnos contra este tío, este tío al final tiene una mesa de legendarias ya, ¿vale? No de legendarias como tal, la verdad, porque aún le falta bastante, pero básicamente tiene una mesa de Aegis, Samira, Echo, con algún que otro corazón creo también. O sea, una mesa ya de estas de complejas de ley, ¿no? De difíciles de tratar. Aún nos gane de muy poquito, recordemos que tenemos set al 1 al final, ¿vale? Obviamente el set al 1 en este punto ya no es válido y obviamente necesitamos set al 2. Estamos en la 5-6, ya hemos topeado la partida con set al 1 y una Miss Fortune, ¿vale? Acabamos de gtear el Nunu ahora y hemos perdido la ronda con el Nunu, por lo tanto el Nunu no tenía absolutamente nada que ver. Y el Fiddlesticks tampoco, ¿vale? Simplemente ha sido un set al 1 y una Miss Fortune al 2 más 5 mechas, los cuales ni siquiera son para nada obligatorios. Podéis perfectamente en plan jugar un segundo carry de AP o algo así, no pasaría absolutamente nada. Como veis, por ejemplo, esta mesa de amenazas nos la completamente destrozamos, fijaos. Con mucha facilidad. Y ahí está, ¿no? Entonces ya lo único que nos faltaría sería eso. Aquí, pues, obviamente, si consigues citar set 2 cuando hemos roleado, ¿vale? La partida es distinta. ¿Por qué? Pues bueno, es distinta principalmente porque aquí estás haciendo economía, ¿no? Te vas al 9, aquí ya tienes básicamente economía prenet al 9 prácticamente. Depende de lo rápido que cites el set. Y la partida es mucho más fácil porque si llegas al 9, pues obviamente tu partida es otra cosa. Tienes un set al 2, que es un super tanque. Tienes, puedes optar por carries al 2 legendarios, meter fidel al 2, meter cosas. Y obviamente eso se nota muchísimo en el daño. Y obviamente le puedes acabar ganando, por ejemplo, a la mesa de duelistas. Que en este caso, pues la mesa de duelistas sí que va muchísimo más fuerte, ¿no? Porque obviamente, en este caso, la mesa de duelistas de este tío es, pues yo diría que si no es mesa perfecta de duelistas está muy cerca, ¿vale? Porque tiene tanto la nila como la veina al 2, ¿vale? Al 3, perdón. Que obviamente eso son como las dos unidades claves para sacar al 3 en esta composición. Y además tiene el set al 2 con un solari y tal. Es bueno, increíble, la verdad. O sea, no set en el solari, sino que, o sea, no solari en el set, sino que set en el solari, ¿vale? Como que set estás jugado por un solari y metido en nila, que está al 3. Con 8 duelistas, ¿vale? Tiene como la compo perfecta. Igualmente, como habéis podido ver, al otro tío de Aphelio Samira le hemos ganado, simplemente con la diferencia de que esta vez teníamos el set al 2, le hemos ganado con la copia, ¿vale? Es decir, es completamente ridículo. Aquí vamos a intentar ganarle a la mesa de duelistas. Obviamente está muy complicado, ¿vale? Ya os digo yo de base que simplemente es prácticamente imposible ganarle a este tío. El verdugo de gigantes en el set hace demasiado trabajo, ¿vale? Si no fuera por ese verdugo de gigantes, igual incluso le ganaríamos. Pero obviamente con eso está bastante, bastante complicado, la verdad. Tenéis por aquí para ir a ver mucha más información sobre la composición de Wukong, que también se puede jugar con doble sanguinaria. Y por aquí para ir a ver mucha más información sobre el set 8 en general. También tenéis por aquí para suscribiros. Un besazo. Hasta la próxima. Chao, chao.